¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por asistir. En primer lugar, dar las gracias a NH Collection Santiago por recibirnos aquí y por el apoyo tradicional al clinic desmontando al entrenador ayudante. Bueno, una vez acabada la temporada, llega el momento de presentar una de las actividades, ya más los jevas del club que llevamos a cabo cada verano, que es el clinic desmontando al entrenador ayudante que cumple su séptima edición. Como sabéis, este clinic es el único enfocado a la labor, a esta importante labor de esta figura, pero también tenemos inscritos que son primeros entrenadores debido al interés de las charlas. Cada vez, cada año es más difícil completar el cartel porque ya han ido pasando muchos entrenadores ayudantes aquí en siete ediciones, pero bueno, creo que volvemos a completar un cartel de primerísimo nivel con gente muy diversa, de liga endesa, de selecciones, de ligas extranjeras como la Adriática y la Turca. Bueno, ahora Víctor y Gonzalo os detallarán el clinic en unos minutos. Bueno, por parte del club reconocer que, como cada año, esta es una magnífica oportunidad para reconocer la labor de todos los miembros de nuestros equipos técnicos, no solo del primer equipo ACB, sino de todos los equipos técnicos del club. Su trabajo es fundamental en la mejora individual y colectiva de los jugadores y, por tanto, es fundamental en el crecimiento del club. Bueno, también insistimos en que cada día tienen que ser mejores y prueba de ello es la organización de esta actividad y poner empeño en cada vez ir mejorando. Bueno, este año también tenemos el placer de anunciarnos que Validea, uno de los miembros de nuestro club de empresas, patrocinará el clinic, que llevará su nombre y, bueno, además impartiremos a todos los inscritos una charla sobre su programa Adestrap, que emplea nuestro equipo técnico y que le supone de una gran ayuda. Muchas gracias por el apoyo en el clinic y durante toda la temporada y, por eso, cedo la palabra a su director general, a Lorenzo Rodríguez, que os dará algunos detalles de su labor. Es que requiere tanto esfuerzo. Darlo enhorabuena por vuestra séptima jornada del clinic y, bueno, yo solo comentaros que apoyando, sobre todo en la parte de Obradoiro, en la parte base, y que también hemos apoyado con nuestro patrocinio y con nuestro producto Adestrap, que nació en el fútbol, a muchos deportistas. Sobre todo en el equipo técnico, que este producto, lo que hace esta plataforma es soportar y ayudar a la mejora en el equipo técnico y a la mejora en la calidad de los resultados. Lo tenemos implantado en muchos equipos de fútbol, porque allí fue donde nació y hemos visto que ha habido buena cabida dentro del barro sexto y, bueno, esperemos que la parte tecnológica pueda ayudar a un mejor análisis y, bueno, que se consigan muchos más éxitos. No le quiero robar tiempo a los verdaderos protagonistas, con lo cual solo nuevamente agradecer y, bueno, éxitos, muchos éxitos. Muchas gracias. Van a estar acompañando en esta séptima edición, ¿vale?, del clínico del montado entrenado de ayudante. En primer lugar, Joaquín Prado, es entrenador ayudante de la selección española en las pasadas ventanas FIBA y también un entrenador con dilatada experiencia en el básquet, FED, tanto como primer entrenador como entrenador ayudante y también, bueno, es compañero de Gonzalo y de Moncho en su etapa en Murcia, en ACB, como entrenador ayudante. Y nos va a hablar de la cohesión de diferentes filosofías defensivas en una concentración corta. En segundo lugar, también tenemos a Dan Peds, bueno, conocido por todos vosotros a la afición, porque lleva ya varios años con nosotros trabajando en el primer equipo, en la labor de entrenador ayudante. Y este año también va a ir de entrenador ayudante de la selección de Gran Bretaña U20, que va a celebrar el europeo. Y él nos va a hablar del uso de AdStrap, la plataforma de la que nos han hablado anteriormente, y otras nuevas tecnologías en los equipos de base. Muy interesante porque es algo que es aplicable ya a las nuevas tecnologías y esta plataforma ya no solo al ámbito profesional, sino también se puede aplicar al ámbito de la formación. En tercer lugar, Andrika Gabrilovic, entrenador ayudante de la Estrella Roja, que ha quedado campeón de la ABA, y nos va a hablar del plan de partido y cómo transmitirlo al equipo. También nos va a acompañar Jack Alakovic, entrenador ayudante de Juventud de Badalón esta pasada temporada, y también entrenador ayudante de la selección de Eslovenia, que se ha proclamado campeona en el último Eurobasket. Jack cumple con esta tradición que tenemos de dar suerte o valer el trampolín para los entrenadores ayudantes, que una vez pasan por el clínic, pues muchos encuentran trabajo de primer entrenador y va a ser el entrenador del Ratio Banul la próxima temporada. O sea que seguimos con esa tradición de traer suerte a nuestros ponentes. También nos va a acompañar Alex Durán, entrenador ayudante del Besitkas Turco, de la Liga Turca, y también entrenador con dilata de experiencia, entrenador ayudante en FED, como en selecciones españolas de formación, y nos va a hablar de la mejora de la actividad de manos del jugador defensivo. Y por último, no menos importante, David Zeudal, entrenador ayudante del Moravanca Andorra, el cual nos va a hablar de la velocidad en la toma y ejecución de las decisiones. Bueno, yo creo que hemos juntado un cartel muy atractivo con diferentes ámbitos, tanto de la formación como del baloncesto profesional y de diferentes ligas europeas, así como de selecciones. O sea que creo que es un cartel muy atractivo y espero que la gente se apunte y sigamos teniendo el éxito que nos pasara las ediciones. Bueno, yo quiero comentar tres aspectos, fundamentalmente el primero, agradecer a Lorenzo, no solamente por vuestro patrocinio, sino porque realmente vuestra plataforma nos ha ayudado muchísimo en la preparación de los partidos, en la mejora del equipo. Yo creo que es una herramienta realmente útil y espero que así lo entiendan los asistentes aquí. Muchas gracias en primer lugar. En segundo lugar, como bien dice José Luis, cada año quizá es más difícil encontrar gente, encontrar ponentes por un tema de agenda, básicamente, porque hoy en día cada vez más los entrenadores estamos concienciados, lo importante que es la formación, entonces a todos nos surgen muchos compromisos. Lo que no es difícil es encontrar la temática, porque yo creo que cada vez los cuerpos técnicos se diversifican más, hay más tareas que se descubren, hay más aspectos que somos conscientes que mejoran el rendimiento de un equipo y entonces las temáticas sobran. Y en tercer lugar, recomendar la asistencia de clínic, porque aparte de aprender, es muy importante crear una serie de contactos, conocer gente, hablar, y esto solo se consigue asistiendo a los clínicos. Hoy en día, pues entrando en cualquier página web, hay un montón de información, un montón de clínicos, un montón de charlas, pero asistiendo, acudiendo, estando aquí en persona, aparte de recibir esa información que uno puede convertir en conocimiento, pues se crea esa ocasión de lo que los americanos llaman networking, de hablar, de intercambiar opiniones, puntos de vista, y en definitiva, unos días de compartir con los cestos que de eso se trata. Por mi parte, termino reiterando mi invitación a todo el mundo a acudir a Santiago de Compostela. Un montón de preguntas, nos ha parecido un muy buen momento también, ya que los tenemos aquí, a anunciar la renovación de nuestros entrenadores ayudantes, de Gonzalo y de Víctor, que van a continuar formando parte del equipo técnico del Monbus Obradoiro en las dos próximas temporadas. Tanto Gonzalo como Víctor llegaron al club en la temporada 2010-2011 y desde entonces ya los ha visto dos. Han conseguido un ascenso y han sido parte muy importante en el logro de permanecer ocho años consecutivos en la máxima categoría del baloncesto español. A partir de aquí, las preguntas que tengáis, las respondemos. Del público, como el público que está sentado en la grada, porque a veces viendo también un poco a la gente que asiste, también hablo de la importancia del clínico, porque hay primeros entrenadores que asisten y gente muy reconocible. De ahí, bueno, sois conscientes vosotros también de ser notante. Bueno, muy conscientes. Yo creo que es, yo creo que de la misma forma que entrenadores estudiantes, asistimos a clínicos en los cuales la temática pues tiene que ver quizá un poco más con la labor del primer entrenador, pasa al revés también, porque al final, bueno, es baloncesto y todos los temas son importantes y recuerdo que pues cuando nosotros empezábamos a entrenar, cada vez que había una charla de preparación física, ahí íbamos, porque había que saber de todo. Cada vez que hay una charla sobre psicología deportiva, allá vamos todos. Es decir, el baloncesto es algo muy amplio, es algo muy rico en ese sentido y yo creo que cualquier tipo de entrenador tanto se entrena a profesionales como se entrena a la base, primero ayudante, incluso preparadores físicos también que acuden al clínico y creo que son conscientes de lo importante que es este evento. De hecho, también tenemos, bueno, el precio general es de 25 euros, pero tenemos un precio reducido de 20 euros para todos los entrenadores de la Federación Gallega de Baloncesto y para nuestros abonados, porque, bueno, también algún abonado nuestro pues le ha interesado venir aquí a alguna de estas charlas, no es solamente útil para los entrenadores. Y otra, estuviera un poco más por curiosidad, en relación, bueno, es lo que pasó con la selección, una de las debates que había sobre todo nos ramas por la noche era como un segundo entrenador, no sé si es esta palabra a Baloncesto. Un segundo entrenador, un entrenador ayudante podía tener la capacidad de coger un primer equipo y se hablaba de las diferencias en el aspecto psicológico, no sé si es algo que también podéis tratar en el clínico o creéis que es una asignatura pendiente todavía. No, no sé, bueno, a ver, yo creo que cada vez, aunque hay una figura que es la del entrenador jefe, detrás hay un equipo de trabajo, yo creo que es imposible que una sola persona lleve y gestiona un equipo, luego por eso, yo creo que los entrenadores jefes al final se forman, o sea, ya intentan acompañar de buenos entrenadores ayudantes, a veces también el aspecto también con psicólogos, con un preparador físico, un fisioterapeuta, al final, es un grupo de trabajo que trabaja para la línea del equipo y luego marcas una línea de trabajo, no, aquí, pero si falta alguien, yo creo que esa línea de trabajo está perfectamente definida como para que la pueda llevar, en este caso, bueno, cuando falta el primer entrenador, pueda el entrenador ayudante o los entrenadores ayudantes de ese staff gestionar eso. Por lo que dices de psicología deportiva, sí es algo que también nos interesa, eso creo que fue en la segunda edición ya tuvimos a Juancho Armental, perdón, en psicología deportiva y en coaching, como formar parte del cartel, no, es algo, bueno, este año vamos todos entrenadores ayudantes y seguramente algún aspecto hayan hecho también de psicólogos, no, pero sí es algo también lo que estamos abiertos y igual en futuras ediciones, igual que el tema de la preparación física, en su día también vino Rubén Vieira, Rosado Arnachala, bueno, al final, todo forma parte de ese staff o de ese cuerpo técnico que trabaja para que un equipo vaya para adelante y tenga éxito. ¿Cuánto tiempo requiere preparar un tínic como este? ¿Lo tenéis contabilizado más o menos el trabajo que da o el...? Pues, bueno, bastante, bueno, cuantificado no lo tenemos, porque el tronómetro no es las llamadas que hacemos. Es que acabáis si ya estáis dándole vueltas al siguiente y se van a... durante el día no es una cosa que se puede progresar un día para otro, ¿no? Y que... Sí, normalmente, bueno, lo que suelamos hacer pues, al final es el contacto con los entradores ayudantes y tirar un poco, como ya hemos dicho en otras ediciones, los ponentes vienen de una manera totalmente altruista, vienen por amistad y luego no... hay que mirar primero contactar con ellos si les apetece venir, sus agendas, como ya he comentado muchas veces, las tienen complicadas, pero bueno, siempre mostramos un... ser receptivos a venir, ¿no? Y que quieren venir y en alguna ocasión hasta algún entrenador se nos ha ofrecido, oye, para la próxima edición me gustaría estar ahí. Pero al final, bueno, muchas veces es más un problema de agenda de que... a que no quieran venir, ¿no? A... Y hemos avanzado algunos porque este año hemos contactado con algunos que no han podido venir y ya se han ofrecido para el año. Ya algunos ya los tenemos como... Bueno, pues te reservamos para la próxima edición. Y, bueno, el tema de patrocinios das... Eso, pues, eso también... Echarán muchas horas. Yo, por ejemplo, de Denver tardó seis años en medio, ¿no? Pero bueno, al final vino, ¿no? Y... que era muy lejos. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, estamos trabajando normalmente siempre en ello, Hubiese sido un buen paso, Que al final no hubiese conseguido el cargo de primer entrenador, no entiendo porque... Esa es la flor que te decís de eso, no es un entrenador y esto, que hubiese hablado... Lo conseguirá y nos la pondremos también. Cuando lo consiga, diríamos... Jordi vino como entrenador ayudante... Yo creo que Jordi va a ser el primer entrenador español en la NBA. Lo tengo... El primer entrenador jefe. No tengo la menor duda, no sé si dentro de dos años o de tres o de uno, pero seguro que lo va a conseguir. A ver si luego tienen más paciencia que con Igor Kokoskov. Eso es. No hay duda. ¿Más preguntas? Gracias. 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 Gracias por ver el video.